La realidad del caso es que cada vez que ocurre algo con un artista, pues despierta la pasión, tienes el interés, tienes el tráfico de personas y a su vez lo mezclas con un disco, con una canción. Por ejemplo, el ejemplo que te voy a poner, Karol G, Anuel AA. Anuel AA está haciendo literalmente lo mismo que hizo Karol G. Obviamente los públicos son distintos porque lo que le toleras a Karol G, no sé, muchas veces no se lo quieres tolerar a Anuel. ¿Por qué? Porque lo más seguro a Anuel no te cae tan bien como Karol G. ¿Qué pasa? Pero ahí está el morbo detrás de esa dejada. Karol G en la ex de Anuel AA, ella ha sacado varios temas que en los versos hay pinceladas como para Anuel. Y de igual manera, Anuel lo está haciendo ahora. Detrás de esos dos temas, esos tres temas o cuatro temas. Shakira. Shakira, hay un... Shakira fue directo, Shakira sacó una M60 y le entró a tiro directo. A Piqué. Y a la mujer. Y a todo el mundo. A todo el mundo, hasta la suegra. Yo creo que está mejor ahí. O sea, ya no vino con Fantasme. Sí, ya vino directo al grano. Pero ahí hay un morbo detrás de todo eso. Y va a la par con el éxito del tema. Yo soy de los que pienso que si un tema no viene acompañado, una buena publicidad, donde haya una película al lado del tema, no va a funcionar. No va a funcionar. Claro. Y acuérdate, lamentablemente vivimos en un mundo donde las nimiedades gobiernan y van sobre todas las cosas más importantes que en este caso debería ser la música. Y la música pasa a un segundo plano. Yo recuerdo una vez yo sentado con Juan y con JC y toda la cuestión de aquella época que hacemos el disco Rope Discoteca, JC me dijo una cosa que a mí se me quedó en la mente porque fue la primera persona de quien lo escuché hablando así que estamos en el 44 y hablando. Me dijo, los ingresos próximos, en los próximos años, los ingresos de la música, la gente los va a recibir de muchos sitios menos de la música. Y fue antes de que pensaran en todo esto, en todos estos plataformas que existieran, etcétera, etcétera. Si yo ya estaba en one step ahead de lo que está pasando. Entonces hoy en día, en vez de yo decirte dónde grabé, el ingeniero que usé, cómo me inspiré en escribirle el tema, yo te digo que lo que digo ahorita, pues mira, los panties que tengo son rojos, no tengo panties, yo me saco una foto tirada vacío, el tipo enseñó y pa' de mano, nos dejamos. Entonces, la gente le hace caso más a eso y es la forma que ellos utilizan para redirigir gente a las plataformas, consumir la música. Que al final del día es como que, ah, mira, by the way, saquen una cancioncita ahí para que la chequen. Eso es triste porque se desvalúa lo que verdaderamente es importante y ahí es donde estamos, en el punto climático este, donde verdaderamente la música es lo importante, es lo que dura. Entonces, ¿cuánto va a durar tu carrera? ¿Cuánto va a durar una canción? ¿Vas a tener un apuro dolor que lo van a usar en 50 años? ¿Vas a tener un noche de travesura? No lo vas a tener. No lo vas a tener. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en la esencia del arte. Estás enfocado, no importa que sea reggaetón, merengue, bachata, rock, balada, whatever. Pero la culpa es de la gente. Totalmente. La culpa es de la gente porque la gente consume eso. Totalmente. Y la gente puede hablar lo que quieran y pueden ver en los comentarios, aquí en la caja de comentarios pueden decir lo que ellos quieran, que yo estoy equivocado. No, no, yo no estoy equivocado porque esto es bien sencillo. Cuando yo anuncié mi divorcio, ¿tú sabes cuánta gente estaba viendo mis stories? Jompita récord. 195 mil personas entran a mis stories en mi cuenta de Instagram. Por lo regular promedio, 40, 60 mil. El morbo. O sea, casi dupliqué y tripliqué los views. Así que tú no me vengas a hablar a mí porque estabas buscando a ver si yo hacía algo, dónde yo estoy, qué yo estoy haciendo, por dónde yo me estoy moviendo. La especulación. La especulación. ¿Entiende? Entonces, te lo pongo de ejemplo. Yo te voy a poner ejemplos míos, lo que yo te puedo hablar. Eh, estoy 100% de acuerdo. El problema es que tú coges, cuando apoyas el morbo, y obviamente nosotros aquí vivimos del morbo. Mi contenido existe el morbo. Exactamente. Pinceladas de dos textos amarillistas. Sí, sí, sí. Pero pinceladas, pero a la gente le encanta porque si no los consumieran, no lo hiciéramos. Exactamente. Pero el problema es que me cohíbes y me aguantas y me detienes y me lo ponen de lado a un artista que no tenga eso que necesita ahora mismo la industria para... O sea, no todos los artistas pueden coger un teléfono y hacer un video, ¿no? No, 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 no. A no todo el mundo le queda. Entonces, pero seguramente tiene un gran talento y la gente no va a escuchar su fucking música. No tiene la gente. No tiene la gente. No tiene la gente. Ese es el problema. ¿Cuánta música buena sale? Dice, coño, qué bueno este tema, pero el tipo de actuación tiene mil personas. Oye, el otro día estaba con Manny. Estábamos hablando con Manny Manuel que estuvimos hablando un rato y tú entras a Manny, a su Spotify y es un Spotify bajito, tú sabes, con la cantidad de éxitos que tiene Manny. O sea, que hay que levantar ese Spotify y guisa grandísimamente, tú sabes. Y yo estoy seguro que si un mexicano escucha cualquier canción del Rey de Corazones, se vuelve loco, ¿entiendes? Porque es una música que no te deja o de Elvis o de cualquiera de estos tipos. Mira, mira el caso de Elvis. Yo después de Los Ángeles estuve en París. Me llama antes de salir para París, me llama la esposa de Elvis Maribel y me dice, oye, para preguntarme de estas cosas que hablamos aquí, que hay un artista allá que está usando suavemente. Casualmente le dije, mañana salgo para París, casualidad de la vida. Entonces, llevo a París y en las reuniones que estoy, hablo con el amigo mío, Anthony. Le digo, oye, Anthony, esta canción suavemente, mi hijo, ha, tiene dos nenes chiquitos, ¿no? De tres y cuatro, cuatro y seis, una cosa así, Dios. Suavemente, Sokin, está pegado. Mi hijo no para de cantarle esa canción. Eso es alguien latino, ¿verdad? Y yo, sí, gran amigo, el Big Crespo. De verdad, no, Sokin está pegado con suavemente. Y le estaban pichando. No sé si ya resolvieron ese problema porque yo le dije lo que tenía que hacer. De hecho, le dije, yo pienso que Sonia TV. Eso es para clavárselo, pero sin serie. No, y ya había hablado con su publicadora, que era Sonia TV. Yo dije, si Sonia TV no está haciendo nada por ti, no está parándole bola, como dicen los venezolanos en el asunto, es que Sonia TV también tiene negocio con Sokin. Sokin está pegado en Francia. Búscalo para que vea. Y suavemente, búscalo. Y se llama suavemente y es con la letra del Big Crespo. Pero una, es una cosa, Bárbara. El Big Crespo que tarde o temprano se busca un saco para que eche toda la cantidad de dinero y de plata porque el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Y muchas veces lo hacen con conocimiento y piensan que porque suavemente pegó y es de un boricua. Ya hace 20 años. Suavemente. 25 años. Suavemente es una canción que todavía sigue actual. Un immo. No, no, no. Y no solo eso. ¿Cuál es la mejor parte? Como yo digo a Maribel, es para tú sentarte y negociar con ellos porque Sokin te está trayendo. Mira, los hijos del amigo mío tienen cuatro y cinco. Él fue el que me dijo cómo se llama porque nada más se lo mencionó. Dijo, muchacho, pegado este tipo. Mis hijos no paran de cantar el tema. Te está trayendo a ti una audiencia nueva para sumarle a tu ecuación. ¿Ok? Niños que pueden descubrir tu música y descubrirle ese género y colaboraciones que pueden surgir. Porque Sokin es un chamaco joven, urbano, francés, que hay muchos. De hecho, en abril, Tiago PZX está grabando ahora en abril con unos franceses. No estaba con alguno de sus camps de rimas, también iban a grabar con unos franceses. O sea, varias gente moviéndose también buscando expandir o seguir expandiendo, que esa es la idea de las colaboraciones de nuestra. La música ya es mundial. Esto ya es un click. Ya no hay que entrar. Ya las fronteras se rompieron hace rato. Se rompieron hace rato. Claro, claro. Y me parece que las colaboraciones, yo creo que el género urbano le dio clase al resto de los otros géneros a cómo realmente tú puedes tratar de que un género perdure y perdure y perdure, donde muchas generaciones, donde chamaquitos de antes, que ya son cuarentones, cincuentones, básicamente lo hicieron en aquel momento. Ahora lo hacen mucho más y ahí está la fórmula ganadora. Estamos en una época de colaboraciones y punto. Y a los detractores, dejen de salivar, que ya empezaron, ah, se va a meter la música mexicana, va a estronar el reggaetón. Mire, no sea charlatán, no sea este abragofio. Eso no va a pasar. No salive, no disfrutes de aumento. A jefecita sea orgulloso que esto no va a parar. De eso yo lo estoy viendo desde que salió esta música. Se acabó el reggaetón. Esto no dura dos años más. Es una cosa bárbara. Sí, pero... Es lo único que escucha. Yo creo que... No lo escuchaste ahora. Ah, por fin. Yo escuché a todos los detractores y yo me siento a mi lado y a reírme. Ahora sí que se fastidió. Estos están encabronados porque... Sí, el principio del fin. Pero porque ¿de dónde salió esta vuelta? Eh, eh. Y se encabronan. Eh, eh. Se molestan, duelen. Eh, eh. Esto es un dato. Esa es la historia. La historia no la puede cambiar nadie, hermano mío. La historia no la pueden cambiar. Nadie. Nadie puede cambiar la historia. La historia no la puede cambiar nadie, hermano mío. La historia no la puede cambiar nadie, hermano mío.